¿Pensabas que lo sabías todo acerca de las plantas? Este artículo científico te va a dejar con la boca abierta, pues resulta que esta es la planta más grande del mundo. Se trata de la Posidonia, una planta con flor o angiosperma. Se trata de uno de los seres vivos más grandes y longevos del mundo. Esta Posidonia, o Posidonia Australis, tiene 4.500 años de edad y se extiende a lo largo de 180 kilómetros. Es mayor que la colonia de Álamos Temblón Espanda en Uta y es igualmente una colonia clonal. Se descubrió gracias a un proyecto de investigación que consistió en la toma de muestras de brotes de praderas marinas en los entornos variables de Sherbeck, que permitió la generación de una huella digital utilizando 18.000 marcadores genéticos extraídos de 10 prados diferentes. El resultado dejó a las y los investigadores boquiabiertos, pues todas las muestras tenían la misma huella genética. Incluso los prados separados eran genéticamente idénticos, lo que indica que una vez estuvieron conectados por raíces que ahora estaban separados. Esto quería decir que una única plántula colonizadora original que llegó a la zona se habría expandido a lo largo de 180 kilómetros, clonándose a sí misma una y otra vez. Esta cifra la sitúa en la planta más grande del mundo. Además, es una planta que no florece y solo puede reproducirse si continúa clonándose. Según los expertos, de hecho, esta planta es estéril y no tiene sexo. ¿Cómo sobrevivió y prosperó durante tanto tiempo? Eso es realmente desconcertante. Las plantas que no tienen sexo tienen que atender también una diversidad genética reducida. Y ello podría afectar su adaptación a cambios en su ambiente. Sin embargo, esta planta parece adaptarse, ya que estas paraderas han sufrido cambios en el ambiente a lo largo de los últimos 4.500 años. Pero, ¿cómo lo hace? Además de su enorme tamaño, la planta tiene el doble de cromosomas que sus parientes oceánicos, lo que significa que es poliploide. Las plantas poliploides a menudo residen en lugares con condiciones ambientales extremas y a menudo son estériles. Sin embargo, pueden seguir creciendo si no se les molesta y esta Posidonia gigante ha hecho precisamente eso. Al parecer, incluso sin una floración y producción de semillas exitosa, parece que la planta es realmente resistente, a pesar de experimentar una amplia gama de temperaturas, salinidades y condiciones de luz. Esta combinación sería muy estresante, sin embargo, para la mayoría de las plantas.